Bueno mi gente bella, hoy le voy a hacer unas arepitas de maíz. Bueno, aquí vacío la harina. Miren, si es goya tiene que ser bueno. Tanteo, le echo más o menos lo que yo vaya a hacer. Le echo poquita agua. Poquita agua. No caliente, sino un poco templada. Entre agua y fría. Entre fría y caliente. No caliente porque se le va a hacer la masa muy fea, muy fea. Cuando ya la tengo así, miren, para que no quede muy muy dura, le echo poquita leche. Poquita leche le echo, no mucha leche. Ok, tanteo, 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 miren, ya así se ve bien, miren, ve. Porque uno juega con ella. Si usted le va a echar agua caliente se le va a volver ya cocida, se le va a poner cocida. Esta no, miren, miren como yo le hago. Va a falta de otro poquito de leche. Ustedes van tanteando, tanteando poco a poco. Bueno, le echo sal. Sal a gusto, poquita sal. Por lo regular, para mi persona, yo casi mente le echo azúcar. Porque aquí, digan lo que quieran, pero aquí le gusta un poquito más dulcecita que salada. Eso a gusto de ustedes. Yo lo hago como a la gente le gusta en mi casa. Luego tengo anís. Anís. Le echo, miren, poquito anís. Así. Ven, poquito, no mucho. Ven, muevo. Ven, muevo. Ven que la masa está suavecita, miren, miren, bien suavecita. Después, un huevo. Depende de la cantidad que ustedes hagan, pero yo por lo regular, le echo un huevo. ¿Ve? Ok. Muevo. Otra vez. Muevo. ¿Ve? Hasta que el huevo, completamente, ustedes le pueden echar mantequilla, si ustedes gustan. Si la masita como esta, que quedó un poquito blandita, agarren y le echan otro poquito. Ustedes tantean. Otro poquito de harina. Otro poquitico de harina ya para que la masa se ponga un poquito más espesita. No, ¿verdad? Muevo, miren, ¿ves? Eso es algo que va a quedar rico, 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 rico. Ahorita cuando le eche al cardero a freír, le enseño cómo le hago. ¿Ok? Gracias.